La mañana de este jueves se registró un sismo de magnitud de 6.8 grados en la escala de Richter, a 79 kilómetros de la isla de Coiba, ubicada en la costa pacífica, según el Instituto de Geosciencias de la Universidad de Panamá, que también ha registrado varias réplicas del terremoto desde entonces. Hasta el momento no se han encontrado víctimas ni daños materiales, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil. Del mismo modo, el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional reportó que se mantienen en monitoreo y vigilancia. El evento telúrico fue sentido en las provincias panameñas de Chiriquí, Panamá, Panamá Oeste, Colón, Bocas de Toro, Herrera, Veraguas y Cócleo, informó para Acción 10.